El domingo habrá una actividad en la que el próximo domingo los miembros del comité político del partido, creo que del comité central que eligen al presidente, del partido de la liberación dominicana elegirán a quien será la o el próximo presidente de la referida agrupación política. ¿Tú crees que vaya a ser presidente? Yo te digo ahora, dame un segundito. En el acto de juramento se juramentarán a los miembros del comité central nuevo y los ratificados se entregarán una certificación de su elección. En este mismo encuentro se procederá a la elección de los titulares de la presidencia y la secretaría general del PLD, así como de los 43 miembros que formarán parte del comité. Recordamos que en las votaciones para las posiciones del comité central del PLD y los jóvenes lograron las primeras posiciones, lo que da un 74.54% de los votos computados. Las votaciones las dominó el ex ministro de Economía, Juan Ariel Jiménez, lo que da o deja espacio para suponer que podría elegirse una figura que represente la juventud. Bueno, miren, lo raro de todo esto es que estamos hablando de que se van a elegir las dos autoridades más importantes de una organización política, como lo es el PLD, que ha estado sustentada su actividad política en la persona de su secretario general. Siempre ha sido una figura importante dentro de la política nacional el secretario general del PLD. Con relación a eso, hay varios aspirantes, incluyendo a Navarro, el ex ministro de Educación. ¿Quiénes más están, Yerlian? Además de Navarro, aspirando a la secretaría general. Está Charlie Mariotti. Charlie Mariotti, sí. José Lalu ya no. No, no, ya no. Él las retiró. Él se dio cuenta que esos dinosaurios no lo iban a dejar pasar. Pero lo grave de todo esto es, lo grave de todo esto es que para la presidencia del partido no hay nadie postulado. No se ha hablado de nadie absolutamente. Entonces, ¿qué significa? No, eso es un acuerdo democrático. ¿Qué significa esto? Significa, según mi punto de vista, que le están reservando esa posición al expresidente de la república. O sea, eso va a significar o significa lo que se ha dicho o lo que incluso el propio José Laluz, el amigo de Yerlian, ha dicho que ese es un ventorrillo de Danilo Medina. Creo que dijo ventorrillo o colmado. Colmado, colmado. Un colmado. Ventorrillo, colmado. De Danilo Medina. Entonces, se le ve el refajo. Y otra cosa, ¿saben quiénes son los que van a votar? ¿A quién se le ve el refajo? A los peledeístas. A los peledeístas. Ah, ok. ¿Saben a quién se le ve? ¿Saben una cosa? ¿Quiénes son los que van a votar? ¿Los presidentes de los comités? Que son gente que han sido elegidos por ese mismo grupo. O sea, al final, se van a hacer del PLD, lamentablemente, lo que quiera Danilo Medina. Me acuerdo a Balaguer. Lo que diga Balaguer. Me acuerdo de movimiento aquel. Sí. Lo que diga Danilo es lo que se va a hacer. Aprendió con el doctor. Miren, con relación a esto. Desde el principio, yo he manifestado aquí que Danilo Medina, ay, Danilo Medina, no debe ser el presidente del PLD. Pero lo va a hacer. Ay, Danilo Medina, cuántas veces te hemos dicho que ya, hasta ahí llegaste, ¿verdad? Saliste de la presidencia. Cabaste tu tumba. Y hasta ahí llegaste. Está bien, porque ya la sociedad no conecta contigo, pero tampoco conecta con Leonel. Ni con, ¿cómo se llama? El de Alenza País. Ese, de Alenza País, que ya no lo conoce nadie, ya no conecta la sociedad con esa gente. ¿Quién debe ser el presidente del PLD? Una figura fresca. Ahí está, por ejemplo, Charlie Mariotti. Pero yo me iría todavía mucho más fresca. Yo trataría de que fuera el presidente del PLD, Juan Ariel Jiménez. Ex ministro de Economía, que es un joven talentoso, con mucho futuro político. Ah, no, pero los mismos dinosaurios quieren seguir. Y no solamente eso, sino que van a ratificar en el comité político del PLD al mismo grupo de dinosaurios que está ahí. Porque, para que no se vayan, porque mira, que no lo quieren someter a un proceso electoral. No voy a hacer cosas que venga uno nuevo y lo derrote. Y entonces, ¿qué sentido tiene para ese partido no renovarse? Quedarse con la misma gente. Van a ampliar la matrícula de 35, la van a llevar a 45. ¿Qué sentido tiene? Entonces, la... ¿45? ¿A 43? No, 45 que he escuchado. Dice 43, bueno, pues 43. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué renovación hay cuando tú vas a dejar la misma ropa vieja, entonces te pones otra ropa nueva por encima? Sí, pero mira... No tiene sentido. Hay que pensar una cosa. Hay que pensar, Amar. Tú no puedes dejar el partido en manos inexpertas. Claro que no. Porque, por ejemplo, mira, ese muchacho, Ariel Jiménez, no es político. ¿Qué no? Ese muchacho es básicamente un recurso humano de mucho desempeño intelectual, de mucho desempeño dentro de su área. Podrá ser un tipo muy inteligente, pero no es un político. Yo pienso que la presidencia de la República, perdón, del Partido de la Liberación Dominicana debía caer en manos de un dirigente de condiciones media, de edad media, o sea, de mediana edad, que no sea esos dinosaurios que tan viejos que hemos tenido siempre, pero una gente que tenga una cierta experiencia en la política, porque lo que se avecina para el PLD no es fácil. Y, además, tendrá obligatoriamente que hacer una buena oposición para lograr volver otra vez al poder, cosa que se le hará difícil sacarlo de la bruma en que se encuentra ahora mismo el partido. Si ellos cambian ese grupo de viejos, ¿está bien el término viejo? Sí, sí, dale palabra. Si ellos cambian ese grupo de viejos, vienen con una imagen ya renovada, el pueblo puede ser que le compre el discurso en el 24 o en el 28, pero si dejan el mismo grupo de dinosaurios ahí, ¿qué cambió? Ahí es el mismo PLD de todo el tiempo, entonces, ¿qué cambio me van a mí a hablar? ¿De qué renovación me van a hablar cuando ahí está? ¿Cómo que llama el viejo que no paga la luz? Temito Clemontaz. Temito Clemontaz. ¿Cómo se llama el otro que no paga la luz? Euclides. 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 Euclides Félix, de triste recordación, ya con un bastón cayéndose. ¿Qué usted busca ahí? Bastón, tuviste la muchacha joven que tiene. Ya usted le dio lo que tenía que darle el partido, entonces ahora usted es asesor. Ese es el bastón de... El bastón de él es la muchacha que anda en una jovencita. Deberían crear el comité de asesores del PLD, comité político de asesores para que manden todo ese grupo de dinosaurios. En política nunca yo he optado por la jubilación cuando lo diga un sector o lo evalúe un sector. Cada quien debe aprender a decir ya. Ya terminamos. A tener. A tener ya. Un minuto no quedó. Quedan tres minutos en este programa. Y yo no he hablado. Entonces, cuando esto se da en un partido de esa naturaleza, con esa fortaleza a la que alcanzó tener... En la que alcanzó tener, es duro ver y penoso que por propia actitud negativa de quien dice ser el líder en ese momento, Llevar a su propio partido a la debacle. Ustedes recuerdan desde cuando viene arrastrando el PRD su derrota. Primero la muerte de Antonio, segundo la poblada de El Salvador, el apresamiento. Los dos años posteriores de Hipólito Mejía. En fin. Y prácticamente susistía. Pero tú sabes lo que es de ser el partido y los hombres más poderosos a ser minoría en una de las cámaras en el Senado, cuando lo tenía todo. Es la reflexión que deben hacerse cada uno. ¿Qué hicimos que nos llevó hasta aquí? ¿Qué hicimos? ¿Por qué mi ego o mi postura cerrada no permitió el acuerdo para no verme aquí? Sería buena la pregunta en el Congreso. Pero esa parte que se olviden. Puede ser Danilo y qué. Danilo que coja su presidencia, que es el que lo van a postular. Y este cambio de votación de una minoría, no del centralismo democrático de Juan Bosch, sino la que planificaron porque los presidentes de intermedio, todos tenían sueldo lujoso para estar ahí. Y ahora son los que van a decidir quién le mantuvo esos sueldos. Vamos a ver lo que dicen nuestros amigos. Amén.